Yo soy de Park Boy Lele, el alma secreta, oíte, de tu memo urbanización Cinco años escribiéndote, cinco años siéndote fiel Cinco años sabiendo que era un puerco Y cinco años pichando pa' loco Cinco años siguiéndote, y cinco años en los cuales me arrepiento Cinco años que no se tragan, o me pagan, o me pagan Un poco velao, esta sentencia va pa' la caja, lo sabe y está caga Mucho bla bla, y tú no haces nada, mucho bla bla, y tú no haces nada, mucho bla bla, y tú no haces nada Me da mucho bla bla, y tú no haces nada Ábrame paso, que voy a derrumbar golstal, el hijo de puta, tú sabes, el anormal El dueño de tu letra, y tú no pa' el que derrumbar me sale Celebre mi mel, no me ronque ni me subestime, tú sabes lo que doy, así que dime Estás cagao, que rumora por el vecindario, que cambiaste tu combo por un rosario Y es que está pelao, está pelao, te toca el ronque, está pelao, está pelao Me prestao, pa' ti lo callo chiqui bla bla, sacando pasos y es mejor que no te salgas de la iglesia Si la calle te pilla, el acá también te hace, así que vuela, y muda de otro país Porque abuelco como tú, lo sacamos de raíz, pa' que sepa esto y pa' ti, esto es medio potillo Tengo unas de diez minutos pa' cagar tus calzoncillos, así que vete llorando a tus bolsillos Esto eres más femenino que al estrujillo Mucho bla bla, y tú no haces na' na Mucho bla bla, y tú no haces na' na Mucho bla bla, y tú no haces na' na Vaya no te aguanto, loco, por sacarle el sur y hacerte canto Es que el cabrón te odio tanto por el daño que me hiciste, de pendejo me cogiste Tú te crees que este chiste es la calle, te morí, te saco el truco Tú eres más guirero que el buruco Yo tengo un pistolón, un combete y un macuco Loco, en esto tú no eres el cuco Te traje los chulos, los pampes y el nenujo Ya nadie te quiere, se te adorco, re mujeres Y me dicen que hasta chota eres Pa' yo soy el L El que te escribía, el que te rankeó Con la letra mía, permiso Me debe un millón de regalías Paga lo que debe, vos bolón, tú no tienes hombría Comprando conciencia, así cualquiera manda Más incertoso lo que tenía en tu banda Tú no eres Superman, tú eres Kung Fu Panda Anda, que en septiembre te dan la parranda Cinco años que no se tragan O me pagan, o me pagan Ovelao Esta sentencia va pa' la caja Lo sabe y está cada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mira, mucho bla bla y tú no haces nada Usted no escribe ni improviso, usted no sirve, usted no canta Usted te embute como Santa Neuco con entona en tu garganta Es fácil decirlo Cuando otro tiene que escribirlo, si es la linda Cuando de mi bicho te reguinta Brinca cuica Hasta tu flow te regalé Si no tuvieras de caer en pueblo O me salvé, quédate quieto Caral, yo soy el peso completo Y si me falta mea, yo te meto Lechón de agua puerca Ven cabrón, brinca a mi cerca Tú roncas de capito y lo querés con la ambetuerca Dito No pongas cares bobitos, que ni la caja de pagar tapitos Puerco vende sueños, te mato con prender un leño Y si quieres escribir te enseño, yo sí que mando y voy Usted un G.I.O. de G.T. Toy No creces ni con pastillas más voy Yo soy tu pesadilla, no sea tu dolor de muela Pasa por Manuela y te sacamos la Nutella De vela, que la mente se puso histérico Fado el mejor mente de estudiarte para médico Porque si no, va pa'l periódico Con 70 tiros ha gozado en centro médico Cinco años que no se traga O me paga O me paga Mucho velao Esta sentencia va pa' la caja Los afe y estas cagas Mucho bla bla y tú no haces na' na Mucho bla bla y tú no haces na' na Mucho bla bla y tú no haces na' na Mira, mucho bla bla y tú no haces na' na Me dejo a mobo, tú eres la presa Y yo soy el lobo con melón Voy a hacer quitarte ese papelón Tú no eres vino Tú lo que eres es un pochino Y estás en un viaje de alpachino Fai, tú que de guerra Voy a hacer que te mudes para Inglaterra Tengo la cuarenta con el chipo de la perra Cierra la boca que no hay pre pa' tirarme El bicho tú tienes que mamarme El cerebro La máquina de escribir Donde lo paso por mi libreta Y puede morir leche que para El que le rotula la cara del PM Te voy a poner hasta la invitara Para conmigo, tú no puedes alapi En esto te mató el chipichapi, papi Ahora si explotó la jodienda Sé que estás pelado empeñando tu prenda Entienda Que sin promoción de en todos lados Y usted lo que es tremendo cagao Yo prefiero morirme Antes de humillarme y rendirme Irme No quiero que nadie me firme Estos tipos a los mijos van a tener que irme Y de ti yo pienso reírme Camino firme Con un fulpa los que quieran hundirme Con un fulpa los que quieran hundirme Con un fulpa los que quieran hundirme Solo yo no tengo que unirme Este es pa' que confirme Pa' que nadie contigo firme Si yo yo estaba loco de irme Cinco años que no se traga O me paga O me paga O me paga Esta sentenciao Esta sentenciao va pa' la caja Lo sabe y está cagao Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada No era mucho bla bla y tú no haces nada Mamón de sripe A ti no te quieren ni las estripe Vete ya Usted está más gaseo que los vipes No te quita por la fama Mucho menos por dinero Que cabrón Me despego un par de cero Tres por clan Yo moca el tiel Y me canote y bola De este servidor Te fuimos fiel Y tu tremendo estafador Tengo corazón Y razones pa' tirarte a la mitad De mi urbanización Lo utilizaste Yo si tengo los cojones Pa' desemascararte Acabarte Sentarte en el calcite Y amarrarte Usa esto Pa' que no salgas de tu casa A ver que usted bendiga Hombre, no es un guasa No me caso Otro puerco que me pique el brazo Debería morirte De un par de palazos Callao ¿Qué más en un caso? Ocho zorros Usted es lo que es tremendo Lambeforro Desde Willy, Isaí A Perti, Cajorro Soy un zorro Y lo de Cristiano Está fe Usted es lo que es un puerco Sape, sape El de la mente de la letra El que escupe como me trae De la mente siniestra Si no hay chelotes Te secuestra Y los zapandijos Yo soy tu pa' Y tú eres mi hijo En esta pendeja Arregla yo rijo Tengo una cuarenta Y en el baú Un par de lagartijos No fue Simón Fui yo el que dijo Daña el nombre Usted no tiene ni agalla Cojas una corte Y mate mono en la raya Tú sabes Lo aborrecido que estoy De barra y la murchote Donde yo soy Y boca del cantarilla Ja, 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 ja Este es Lele Desde tu misma urbanización Desenmascarando Los lechones Paga Pa' que te acredite Tú sabes papi Gay Pa' gustas de los pantalones Que lástima que te dañaste Si en verdad Estás con Cristo Págame Tú no comes solo Por eso es que la compañía Se te fue Yo soy el demente El celebro Te cortas O sea La que derrumbe Y enterre Fui el último Que se quedó En tu Porquería de compañía Espera Paga el hebreo Que estuvo tres semanas contigo Bebiéndose la sangre Y ni le pagaste los ritmos Ah Y ni mis cuatro canciones también De tu disco último ese Tu retiro The wish of final Cortaste el teléfono Pa' que ni te cobraran Ah Cante vuelco A ti lo que hay es que Hacerte una mansión En Ramos Antonini Y mudarte pa' allá Canto hipócrita Ja, ja, ja Año cabrón La foto es nueva Te quedo bien cabrón Ja, ja, ja Ay, Dios mío cabrón Tú estás difícil de mirar Está más feo Un carro por debajo Y no te mortifique En tirar Y me dicen tu casa Que lo tienes como el meñique Ja, ja, ja Secret Family Secret Record Mi compañía Oye El lápiz De oro Tommy Dile que los noqueamos En el primer round Ja, ja Penny Blanco Hebreo El de la mezcla Pesa Andy Lele Las armas secretas Y pa' los locos Que piensen en tirarnos No es lo mismo llamarnos Que vernos venir Oriente Se en primero Que estamos A juega Oíste La ONU Manuela Monteartillo Torres de Sabana San José Quintana Barbosa Virgilio Levitown Que todos los de la ONU Son muchos Pero La canción dura 10 minutos Ja, ja Melo La nueva alma secreta De la póveda Secreta Secreta Pa' ustedes ser los DJs Que ahora sí que estamos completos La mezcla La pista Y el estudio Ja, ja Chamaquito Estudio Usted dejó su estudio De 50 mil pesos Suena en monótono Chorre cabrones Y nosotros estamos sonando De maravilla Ja, ja, ja Ja, ja